¡Suscríbete al canal! ¡Sigue para ti! ¡Una nueva creatividad! ¡Una nueva luz! ¡Lucecita! ¡La luz encantadora del sur! ¡Y los príncipes del escenario! Quiero amarte, quiero abrazarte Quiero tenerte a mi lado Besar tus labios y acariciarte Amarte toda la vida Quiero entregarte toda mi vida Porque te amo mucho, mi amor No me interesa nada, de nada Yo solo pienso en ti, amor Amor Estoy enamorada de ti ¿Quién sería capaz? Dar toda mi vida por ti Soy el hombre más dichoso, mi amor Por amarme, quererme hasta la muerte Te amo, mi amor Quiero amarte, quiero abrazarte Quiero tenerte a mi lado Besar tus labios y acariciarte Amarte toda la vida Quiero entregarte toda mi vida Porque te amo mucho, mi amor No me interesa nada, de nada Yo solo pienso en ti, amor Enamoradita estoy De un amor que me tengo Tú eres dueño de mi vida Y yo te amaré para siempre Enamoradita estoy De un amor que me tengo Tú eres dueño de mi vida Y yo te amaré para siempre Y con estudios S.B. Junde Records Joseph Roger Para creaciones Yuriko Izumi Bailando y gozando Y las palmas, palmas arriba Y los brazos, brazos arriba Y la vuelta, vuelta, vueltita Los brazos para arriba Los brazos para arriba Sí, sí, los brazos arriba Y una vuelvecita, lucecita Y una vuelvecita, lucecita Los enamorados Los enamorados Los enamorados Los enamorados Conquistando corazones Conquistando corazones Llega para ti Desde Andaboya, Perú Lucecita Lucecita La dulce encantadora del sur Y los príncipes del escenario Producción Scorpio Estudios S.B. Junde Records Amigo mío Comprende mi amigo mío Y es mi caso lo que te digo Ella no quiere nada contigo Y olvídalo ya de una vez Comprende mi amigo mío Y es mi caso lo que te digo Ella no quiere nada contigo No olvídalo ya de una vez Amigo mío Cuántas veces te dije Que esa mujer No valía la pena Al darte cuenta El amor verdadero Estaba cerca Qué tonto he sido Qué tonto seguiré siendo Por no darme cuenta Del verdadero amor Que a veces echaba tan cerca Y como baila Y como baila Coyo Marfosa Quimpe Pasito, pasito, pasito Más adelante Amigo mío Quiero que entiendas Que esa mujer Nunca te quiso Deja de sufrir y llorar No se merece tu sufrimiento No se por qué sufres amigo Porque a ella no le interesa Si solo está por interés De tu dinero y tu casa Y arriba a las hermas de los solteros Moviendo la cintura a las solteras Y arriba a las hermas de los solteros Moviendo la cintura a las solteras Comprende mi amigo mío Hoy es mi caso Lo que te digo Ella no quiere nada contigo Y olvídalo ya de una vez Comprende mi amigo mío Hoy es mi caso Lo que te digo Ella no quiere nada contigo Y olvídalo ya de una vez Gozando, gozando y bailando Salvador Edilpín Y nos vamos Por toda Sudamérica Bolivia Chile Argentina Brasil Y conquistando Nuestro hermoso Perú ¡Vueltas a las solteras! ¡Vueltas a los solteros! ¡Vueltas a los solteros! Y este es el pasito de los príncipes De aquí pa' allá De aquí pa' allá De aquí pa' allá De aquí pa' allá Una vueltecita lucecita Y las palmas, palmas arriba Y los brazos, los brazos arriba Y las palmas, palmas arriba Y las palmas, palmas arriba